Hola a todos, bienvenidos a su sección de informática. En esta ocasión vamos a aprender cómo rotar un video en Shotcut. Bueno, para ello vamos a Shotcut y pues necesitamos aquí colocar una pista de video. Entonces nos vamos a estas rayitas, luego añadir pista de video y nos aparece este rectangulito verde. Es para que podamos añadir aquí un video, que es lo que queremos rotar, ¿ok? Entonces nos vamos a abrir archivo, esta pestañita de aquí. También lo podemos hacer desde la pestañita que está aquí arriba, archivo, abrir archivo, como ustedes quieran. Entonces yo le voy a dar aquí clic y voy a elegir el archivo que quiero rotar. Y pues a propósito yo filmé uno que estaba en formato vertical y lo quiero en formato horizontal porque pues ya saben que en YouTube se utiliza el formato horizontal. Lo agarro, simplemente le doy clic, sostenido y así sostenido lo llevo hasta la sección verde, al lado de la sección verde, aquí. Y entonces ya se colocó el video o se va a colocar en el sitio para que yo lo pueda editar. Como mi video está muy pequeño, apenas son unos cuantos segundos, pues voy a acercarme con este más como para verlo mejor. Pero no me está modificando ahorita este video, simplemente yo estoy viendo más área. No está modificando nada, nada más es como la impresión que me da. Bueno, entonces vamos a ver el video, voy a enviar este cursor hacia la parte izquierda. ¿Cómo hago eso? Con esta flechita que dice pues como hasta la izquierda. Y entonces vamos a ver el video. Ustedes lo pueden rotar hacia la izquierda o como sea. Ya está seleccionado. Si ven que tiene aquí una barra roja, eso significa que está seleccionado. Vamos a ver. Pero si de casualidad a ustedes no les aparece esta barrita roja o este contorno rojo, pues lo único que tienen que dar es clic. Y así se le selecciona. De acuerdo, ya lo tengo. Lo que voy a hacer a continuación es añadir un filtro. Me voy a la parte de arriba en donde está este embudo y ahí dice filtros. Entonces le doy clic. El filtro que quiero es el de rotación, pero no viene la palabra única rotación. Entonces vamos a irnos al signo de más. Y este filtro que yo quiero puede estar en favoritos o puede estar en video. O sea, en muchas versiones por default ya está en favoritos. Pero si ustedes no lo encuentran aquí, toda la lista de los filtros de todas maneras los van a poder encontrar en video. Entonces yo me voy a buscarlo aquí en videos para que ustedes vean que aparece. Pero como les digo, no dice nada más rotar. Ok. Es este que dice tamaño, posición y rotar. Como les digo, dependiendo de su versión puede ser que nada más diga rotar. Entonces entre todos los filtros tienen que buscar uno que diga rotar en algún punto. Por ejemplo, el mío dice tamaño, posición y rotar. Entonces ya lo selecciono, le doy clic. Y entonces me va a abrir este cuadro que aparece aquí abajo. En este cuadro yo voy a poder elegir hacia dónde quiero rotarlo. Entonces vamos a movernos con el cursor del lado derecho hacia abajo para que veamos el resto de las posibilidades. Aquí dice rotación. Y yo lo quiero rotar 90 grados para acá. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un cursor con el cual lo podría rotar manualmente. Así. Pero corro el riesgo de que no me quede perfectamente a los 90. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer así. Según yo ya está. Y bueno, pues afortunadamente sí está a 90 grados. Pero qué tal si yo lo puse por error tantito para arriba. Así. Y digo, pues según mi visión ya está. Digo, aquí está un poco exagerado, ¿no? Pero a veces nos podemos equivocar. Y entonces lo que podemos hacer es, si ustedes saben que simplemente lo quieren rotar hacia la derecha, los 90 grados. O sea, que estaba vertical y ustedes lo quieren horizontal. Pues aquí le ponen directamente el 90 y se los ajusta al ángulo perfectamente. Y entonces ya lo tengo rotado. Otra de las cosas que puedo querer es que sea grande. Porque de acuerdo a cómo estaba la pantalla, pues nos queda un video muy pequeño. Y el video debería de poder abarcar prácticamente toda esta zona. La zona más negra que estamos viendo aquí. Si ustedes quieren, entonces pueden agrandarlo. Si no les molesta, pues así lo dejan. ¿Cómo lo vamos a agrandar? Entonces nos vamos otra vez aquí a esta barra de deslizamiento. Nos vamos hacia arriba. Y aquí dice el zoom. En este caso aquí el zoom es 100%. Vamos a ponerle un 200% para que abarque más de la pantalla. Y ustedes ahí van viendo qué cantidad de zoom les conviene. 200. A mí me parece que está muy bien en 200. Entonces, pues así ya lo dejo. Puedo tener a lo mejor problemas con el audio. Este video ya tiene audio. Entonces, ¿por qué puedo tener problemas con el audio? No es por la rotación, sino es por el zoom. Entonces, lo que les recomiendo es que su video lo tengan separado del audio. O bien, graben el audio después. O puedan separar el audio. Ajá. Pero, pues si no se... Ustedes pueden revisar si les altera el audio o no por el zoom. Por la rotación no altera el audio. Entonces, si ustedes no lo quieren ampliar. Y quieren ahorrarse eso de volver a grabar el audio. Pues así lo dejan, ¿no? Lo dejan un poco pequeño. No es tan pequeño tampoco. Y ya quedó. Entonces, pues vamos a verlo. A ver cómo quedó. Y pues ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Pues nos vamos a archivo. Y luego exportar video. Aquí tienen una serie de resoluciones en las que los pueden guardar. Y yo lo voy a guardar en esta. El H264 High. Le doy click. Yo ya lo tenía preseleccionado. Pero bueno, si le doy click aquí, pues cambiará, ¿no? Le quiero que lo guarden en High. Y luego le voy aquí a esta parte donde dice exportar archivo. Entonces, pues me va a preguntar algún nombre. Yo le voy a poner mar ya rotado. Mar ya rotado. Y le doy en guardar. Entonces, fíjense que aquí en la parte de abajo me sale esta cosita, como este renglón, que se está pintando de azul. Y el video va a terminar de estar guardado cuando aparezca una palomita verde, como la que estamos viendo aquí arriba. Entonces, vamos a esperar. Y pues en un momento les enseño cómo quedó. Ahora, no se vayan a confundir. Aquí ven este renglóncito de aquí arriba. A ustedes no les va a aparecer. Eso es porque yo estaba editando otros videos antes. O sea, este es el uno que ya edité. Pero a ustedes, pues si nada más están editando uno, nada más desaparecerá una vez el renglón. Y listo. Ya quedó. Aquí está la palomita verde. Entonces, voy a ir a buscarlo a mi carpeta de videos. Bueno, ya estamos en la carpeta de videos. Y fíjense, aquí dice mar para rotar. O sea, el que estaba en vertical. Vamos a verlo. Más, era para que lo vieran. Y aquí dice mar ya rotado. Que ocupa toda la pantalla. Pues, esta es la manera en la que pueden rotar videos. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.